Bueno, Río, ¿cómo viviste la carrera? La verdad que muy contento con la organización, bueno, el circuito. Ya hace un par de años que venimos, ya cuatro veces. Y bueno, las últimas tres veces seguidas, gracias a Dios, hemos podido ganar. Y un año no viene, bueno, y el primer año que vine también había ganado. Así que se me dio otra vez la carrera. Y bueno, contento con la organización, el circuito. Y bueno, también que se prestó el día, ¿no? Por ahí varios años anteriores, la edición esta por ahí llovía o algo de eso. Así que estuvo muy lindo por ahí el circuito. Un corredor con mucha experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, por ahí he corrido mucho, me dedico por ahí más que nada al maratón, calle. Y bueno, arranqué igual medio tarde, a los 28 años arranqué, tengo 33. Pero bueno, por ahí quizás lo que no corrí cuando era más chico, tenía ganas de corredor. Así que contento con todo lo que se me está dando, así que me ha dado por ahí con el atletismo. Y bueno, tratamos de estar siempre acá en la doble rayana, que por ahí nos gusta el lugar y bueno, y el circuito y la organización también siempre. ¿De dónde sos vos? De Esquel, Chubut. De Esquel. ¿Cómo es la estrategia para prepararse para un circuito así de montaña? Bueno, la verdad que por ahí nosotros ya en Esquel entrenamos y los fondos lo hacemos también. Tenemos bastante parte de loma y montaña, así que nos ayuda bastante el entrenamiento allá. Así que por ahí cuando venimos acá nos facilita un poco eso. Bueno, ¿qué viene a nivel carrera para Edgar? Bueno, la verdad que por ahí venimos preparando por ahí algunas carreras que salgan así en la zona o cerca y estamos preparando para el Día de la Bandera por ahí, si Dios quiere, el Maratón de Rosario, que se hace el 20 o el 29 por ahí. Así que vamos a tratar de preparar y llegar lo mejor posible a eso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted y gracias a la organización por todo.